Para Grosso, que ya saca violentamente hacia la mitad de la cancha El balón se viene para el Toro Quiroz Se viene para el sector izquierdo, ahí un futbolista De Aguirre que está caído La pelota viene para Romero Ahí está Quiroz, se viene Quiroz, le pegó ¡Gol! 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 De Ferro, de Ferro De Ferro, de Ferro Del Toro Lucas Quiroz Arremetió Quiroz con furia Con energía, le ganó su marcador Y cuando salió Morata Le sacó un latigazo violento de Pierro Drilla Para clavar la apertura del marcador 25 minutos 15 tenemos De este, de este primer tiempo Rompe el cero Se rompe el cero aquí en los Nogales El Toro Quiroz Achica las diferencias en el global Ferro 1 El Toro Quiroz lo hizo Aguirre 0